con Televisa. Ay Televisa. Injusticias en Televisa, cosas malas en Televisa. Pues resulta primero que Pati Cantú fueron a preguntarle que qué oña con este con lo de el veto. Ya ven que se dice que Pati Cantú ahora que va a estar en la voz ya fue vetada de de Televisa junto con María León en paquete, en combo. Le preguntaron por el veto. Ajá. Dijo no, ya no ando con el veto, ahora ando con el banco. Ay no. Ay ahora sí reclámenle ese chiste. Reclame. Ahora el chiste sí reclámenselo porque está bien feo. Oigan. Dice no sé si estoy vetada. A nadie nadie me ha avisado que estoy vetada de nada. Es que no te avisan mija. O sea si esperas un mail. O sea las señales son evidentes. Si no suena tu teléfono, si no llegan correos, si no llegan WhatsApp. Es que estás vetada. Oye es que dice nadie me ha avisado. Pues que esperabas que te avisaban por el WhatsApp o que. Es que los vetos no. Oye, te aviso que estás vetada. No, a los que le avisan son a todos los conductores y a todos los programas. No hablen de esta personita. No hablen de ella. Porque está vetada. Exactamente. Oye, Marcelo Acevedo nos envía cuarenta y nueve pesos mexicanos. Hay que mandarle un abrazo. Muchas gracias Marcelo. Gracias Marcelo. Dice saludos desde Oaxaca. Un gusto verlos en vivo. Muchas gracias. Saludos hasta Oaxaca. Oye, pues dice que ya no sabe nada, que no le han comunicado, que nada. Por otra parte, Paco Villa, tú dirás, ¿Quién fregados es Paco Villa? Bueno, los que. Pues yo sé que Pancho Villa era de por acá, pero Paco Villa no te lo ando manejando. No, pues es que los que saben de deportes, los que ven Televisa Deportes, sí lo ubican perfecto. Uno, porque nomás está concentrado en el chisme, pero bueno, en los deportes, en el fútbol y todo esto, sí es muy conocido, es conductor de deportes, y resulta que el cronista deportivo no toleró la evidente obligación e imposición de disculparse con el América y su presidente Santiago Baños, tras criticarlos por su gestión en materia de fichajes, y ha puesto su renuncia en Televisa Deportes. Así lo informó el periodista Ignacio Suárez en su columna. El mismo diario adelantó que Paco Villa renunció tras disculparse en redes con el América. Así lo confirmó Ignacio, colaborador de un diario, y garantizó que el fantasma dará detalles de la decisión de uno de los relatores más reconocidos del fútbol mexicano. O sea, lo obligaron después de dar una opinión y de criticar el fichaje de los del equipo, lo obligaron a subir una disculpa en redes sociales, ahí la pueden, si ahorita se meten al Twitter de Paco Villa, pueden leer su disculpa, y él dijo, me disculpo, pero me voy, y puso su renuncia. Ahora, no sabemos si va a llegar a una negociación, si a lo mejor no le van a aceptar la renuncia, si le van a decir, espérate, tranquilo, calmao, calmao, o si está fuera de las transmisiones de Televisa. Entonces, sería una injusticia, porque entonces, ¿dónde está? Ahí se aplica, ¿dónde está la libertad de expresión? Y en su propia empresa, ¿no? Pues es que son cronistas deportivos, tienen que dar una opinión, si no, pues, ¿de qué van a hablar? O sea, se van a sentar ahí a decir. Ni modo que, o sea, entiendo que la queja fue por el el presidente de la América que no les gustó la alineación que hizo, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Que está bonita. Ah, exacto, o que o que por ser parte de Televisa es intocable. Se van a callar la opinión, bueno. Es que sí está mal esto, o sea, sí estamos hablando de censura y sí estamos hablando de una injusticia. Este, sobre todo, pues, hay que hay que respetar la opinión a los periodistas, ¿no? Ese es el problema también que ha habido en los espectáculos cuando hacen programa en Televisa. Ajá. Que que todos están a modo, ¿no? Que todo es hermoso para las figuras de de Televisa y realmente no hablan con apertura, ¿no? Por eso no vienen para acá. Pues sí, por eso no, por sí, exactamente. Fíjense, ahí es un reflejo de cómo están manejándose las cosas en Televisa. Por eso es un reflejo de que a nosotros como canal de YouTube y como una gran comunidad de espectáculos que tenemos, no nos están tomando en cuenta para entrevistas. Ajá. Justamente por eso, porque no les gusta lo que decimos. Oigan, no, no, no se lleven así, producer micha, me dicen aquí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ah, ya se va a morir, ¿eh? No, eso fue. Ya se va a morir, ¿eh? Eso fue con alevosía y ventaja. A ver, tráiganme todo lo que haya. Ay, ay, ay. Ay, producer. No, no, a mí me gustan los chismes y también veo el fútbol, dice Luz Mace. Ay, qué padre. ¿Qué cómo sigue Paquita? Perdón, la del barrio. Del barrio. Que se mejore, dice José Alberto. Ay, fíjate que sí, la verdad es que miren, yo lo que creo es que a veces estas figuras, a mí me parece, por ejemplo, que Napoleón sí está planeando muy bien su retiro. O sea, sí lo está haciendo de manera, lo ha hecho de una manera muy, muy planeada. Por, por la simple razón de que la, la edad luego les, ya no les permite viajar tanto. La voz, por supuesto, va perdiendo un poco de fuerza. También don Vicente Fernández lo hizo muy bien en el momento justo. Yo creo que sería a lo mejor el momento justo de si Paquita ya no se siente tan bien para salir de gira, que ya no lo haga. Yo lo que haría con Paquita si fuera a sus representantes es volverle a hacer su restaurante, su lugar. Y que cante ahí. Que llegue. Bueno, antes era ahí en su, enseguida de su casa, se baje de su, su casa, se ponga a cantar ahí para que ella siga gozando el escenario, pero ya no nos la expongan tanto en los aeropuertos, no nos la expongan tanto de. Ay, hombre, es una, es una gripa. La otra semana sale. No, 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 no. ¿Qué tiene? No, no, es una gripa. Ya Paquita tiene mucho tiempo que no puede caminar correctamente. Ya, ya, ya no, ya no le dan los pies, los, se le hinchan demasiado. Ya, ya, ya está cansada. Sí, a mí desde hace tres años alguien que la vio me dijo, oye, Paquita ya está muy mal. Pues, ¿cuántos años tiene Paquita? No está tan grande, pero ¿sabes qué pasa? Yo no, yo no sé si lo que voy a decir es una barbaridad o es un dato exacto, pero me parece que es la mujer cantante mexicana que más ha trabajado. Era increíble. No ha parado desde los. No más o menos. Pero la fama le llegó como a los noventas, ¿no? Sí, como en los ochentas empezó así pum, 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 pum. Ahora sí que ya arrasó en los noventas, pero a partir de ahí ella no para, no había un palenque en este país que no la tuviera en su en su cartel. O sea, ella pasaba de una feria, 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 todo el año. Entonces era impresionante. Entonces yo sí creo que está cansada. Pues como no. El cuerpo se cansa, el cuerpo se cansa. Entonces, pues le mandamos un abrazo y por favor sus representantes empiecen a contemplar esa opción. Que es el nervio asiático. Ah, eso sí duele mucho. Tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas de salud. Entonces empiecen a a contemplar la idea de de un retiro, pero un retiro de digamos de giras. Que ya todo mundo la disfrutó a Paquita en Estados Unidos, en México, ya. O sea, es una señora que hemos amado por mucho tiempo. Entonces, qué mejor que tenga su propio lugar, que no se canse tanto, ¿va? Porque además la voz esté intacta. Entonces ella sí puede bajar, que la pongan ahí muy cerca del restaurante o de un bar. De cantar como hacía Chente en su rancho, ¿no? Se sienta mi Paquita, te empieza a cantar tres veces, te engañé y la gente va a enloquecer, va a seguir cantando, va a seguir obteniendo dinero. Creo que sería la mejor solución, ¿no? Porque yo la vi en el video que publicó, yo la vi muy mal, pero a mí ya me habían contado que así estaba y así ha estado en los últimos tres o cuatro años. Ah, es que yo la vi en ese video. Ahí dispense. Sí, hay un video donde la ves y dices, ¡ay, mi Paquita hermosa! Ok. Tienes 74 años y esa mamá chismosa, pues sí, ya es como para pensar en el retiro, ¿no? Pues sí, mira, entre 74. Sí. O sea, entre la edad, entre las enfermedades que pueda tener, entre el cansancio natural de cualquier ser humano, ¿no? O sea, mi Paquita ahorita ya está para gozarla, ¿no? Pues para disfrutar todo lo que cose, todo lo que sembró, ¿no? No estar presionada de que tengo, o no, o no tengo que dar un concierto, ¿estás de acuerdo? A esas ya, de tanto que trabajó, es gózala mi Paquita, consiéntala, este, además ¿saben qué? Es una señorona, es una señora, hay como ustedes la ven, que en las canciones es muy agresiva, es todo amor. Sí, yo la he visto detrás del escenario y sí. Es todo amor. Entonces, es un ser divino, precioso, que me la tienen que cuidar. Entonces, yo es lo que, lo que pido para Paquita, que siento que todos queremos a Paquita, ¿no? Ahí estamos todos, así como, como todos opinamos algo de Adame, todos queremos a Paquita. Que, que ella dijo, dice Miriam, que está enferma de la asiática, que por eso no puede caminar. Ajá, pero también tiene un problemita en los pies y tiene varias, varias cositas. Oye, a ver cómo va la encuesta, dame razón. Vamos a ver qué dice la comunidad farandulera, ¿tú crees que Adame dice la verdad de que lo querían asaltar? El 44% dice que no, que no dice la verdad, 39% muy pegadito dice que sí, que sí lo querían asaltar, y el 17% dice que Adame siempre miente. Entonces, va ganando el no. Va ganando el no. Va ganando el no. Va ganando el no le creen a Alfredo Adame.